¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Ruby Omega. Y bueno chicos, continuamos por aquí en el episodio número 9. Y he estado farmeando un poquito porque sé que ya no está la... Bueno, hostia, tengo que curarme porque he estado subiendo bastante de nivel a pistón y ahora os preguntaréis por qué y ahora os contestaré el por qué. Y es porque básicamente no voy a poder conseguir la caña vieja hasta que vaya a Ciudad Malvalona. Así que no puedo conseguir ningún Pokémon de Tiopoga, por lo tanto no sé cómo vencer a Aura. Y es evidentemente hoy donde vamos a ir a vencer a Aura, evidentemente. Pero bueno, primero tenemos que ir a la casa tetra, pero bueno, primero tenemos que ir a la izquierda de la ruta donde lo dejamos en el episodio pasado y a curarnos también, evidentemente. Así que, vale, vamos a ir para allá y después nos metemos en la casa tetra que tengo unas ganas de ir. Increíble. En fin, mucha gente seguramente se esté pensando o esté dubitativa en cuanto al tema de... ¿De cuándo voy a subir la serie? ¿A qué horarios? ¿Qué horarios va a ser la serie? Pues los horarios más o menos, creo, 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 que van a ser todos los días a las 4 y todos los días que no haya Pixelmon a las 8. El problema es el siguiente, que el martes sale Super Smash Bros. para la Wii U. Entonces, no sé si lo voy a poder... Bueno, en realidad sale el viernes, pero lo voy a poder conseguir unos días antes, que es el martes. Así que, también quiero subir Super Smash Bros. Así que, más o menos, no sé más, más, más o menos, no sé cómo lo voy a hacer. Según te lo diga por Twitter, así que, chicos, seguidme por Twitter, por favor, lo agradecería eternamente. ¿Qué me ha dicho? Si otra vez en el mar por aquí, ya te dejas para ir a Pueblo Escaso. Jeje, es práctico, ¿verdad? Pues sí, Pueblo Escaso. Hostia, si Pueblo Escaso está aquí al lado, me cago en la cona. Milo de pescar, está todo enredado. Vale, ¿por qué le he mirado a Slakot? Porque quiero ganar a Aura, básicamente. Sabemos que Aura tiene un Combustion tipo lucha y tipo fuego, por lo tanto, mi Grobile, la verdad es que está o tiene bastantes problemas. Por lo tanto, he formado bastante Slakot y yo creo que mi Slakot ahora mismo, mi Pistón, puede actualmente aguantar una doble patada de un Combustion. Espero que pueda, si no me voy a cagar en todo lo que se menea. Ahora sí, vamos con Finta a muerte. Vamos con Finta a vencer a estos mágicos, nos llevamos un poquito de experiencia. Y además porque Pistón, a nivel 18, evoluciona a Vigoroth. Y Vigoroth ya sé que es un Pokémon realmente, realmente fuerte. De hecho, hay gente que prefiera a Vigoroth antes que a Slakint. Básicamente porque Vigoroth es más despierto y no tiene la habilidad mala que tiene este Pistón, que es ausente. Sino que tiene, no sé exactamente qué habilidad tiene, la verdad, pero bueno, no tiene ausente. Por lo tanto, puede atacar todos los turnos, cosa que ni Slakot ni Slakint puede hacer. Me cago en la Conad. En fin, venga, vamos para ahí, vamos a la casa Teta, vamos a vencer a esto. También he leveleado, bueno, de hecho he activado el Reparter Experience hasta leveleando una hora o algo así. La verdad es que se tarda bastante en levelear, sinceramente, en este juego. Sobre todo al principio, básicamente. Y como de Pokémon Super he tenido a Grobile, la verdad es que Grobile ha subido un poquito más de nivel de lo que querría. Hasta nivel 25, así que bueno, creo que en teoría no deberíamos tener ningún problema de cara a Aura. Aún así vamos a verlo hoy. Y a lo mejor, con suerte, hoy también podemos ver Ciudad Malvalona, que es una remasterización completamente. O sea, Ciudad Malvalona la ha cambiado totalmente. Y tengo unas ganas de verlas, bueno, de verlas, de verlas no, de ver la fola que no sabes hablar. Increíble. Así que nada, vamos con finta a este Magical, por Dios, por favor, eh. Estás a los huevos, es que imaginaos farmear con este tío. Llevo una hora farmeando con este puto vago de mierda. Que lleva, que es que cada dos turnos, un turno se lo tiene que pasar por sus huevos. Imagínate farmear con este tipo, o sea, imposible. Tenía que gastar siete turnos, o ocho turnos con cada persona, para que me dé cien puntos de experiencia de M. De shit, de mierda, cona de las conas. En fin, vamos a la casa teta, que tengo unas ganas. Madre mía, qué ganas tengo, por el amor de Dios. ¿He vencido con este pibe? Con este tío no he luchado. No, no voy a luchar, no voy a luchar, fola, no luches. Vamos a la casa teta. Tetra o treta. Es que ya no sé ni leer, no sé ni leer. Por cierto, lo que estáis viendo abajo de Videonab, lo he cambiado y la verdad es que es bastante curioso. Son como anuncios o como el telediario o cosas así. O sea, podéis leerlo. Voy a dejarlo hoy, pero la verdad es que mola un huevo leerlo. A veces, bueno, me he quedado, de hecho me he quedado bastante así como diciendo, wow, ¿qué es esto? A ver, siente que alguien te observa. Vale, no me da cuenta, me cago en la cona. Aquí en teoría deberíamos de ver una estrellita ahora, pero no lo he visto antes. A ver. Vale, alguien me observa, pero ¿quién? No he visto nada, eh. Os lo juro. Os lo juro que no he visto nada, eh. ¿Quién me observa? Es un pergamino, no jodas. Eh, the fuck. A ver, un momento, voy a entrar otra vez porque lo mismo, no sé, ¿está buget o qué? Alguien me observa, pero ¿qué cojones? A lo mejor no está activada, todavía, no, no tiene, no tiene ningún tipo de... ¡Lol! ¿Dónde está el pibe este? No veo nada, tío. A ver, en Pokémon Rubí y Zafiro salía como una especie de... De estrella. Y tú pinchabas ahí y ya está, pero aquí no, ¿verdad? ¡Eh! ¿Cómo has sabido que estaba escondido debajo de la mesa? Tú sí que eres listo. ¡Coño! La madre que lo parió, pues no me... Juro que no lo había visto, eh. Lo juro. En fin, ¡cuidadín! Soy el mayor misterio viviente de joven. Me llaman el maestro Teta. ¡Jua, jua, jua, encantado! Voy a llamarle Teta. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. ¿Has venido a aceptar el desafío de mi casa, Teta? Que sí. Por eso te has presentado aquí, ¿no? Claro que sí. Pues tu desafío te aguarda. Pasa por detrás de ese pergamino para que te comienzo. No te achantes. Yo te espero en la parte trasera. Pero antes de que te pongas manos a la obra, te lo advierto. Mis acertijos tienen su intríngulis. Procura no perderte, eh. Vale, no me pierdo. Y si me pierdo, me da una cuerda huida para poder escapar. ¿En serio? ¿Tan difícil va a ser? Pues eso. ¡Volor! Y... ¡Ja! ¡Valoria el Tauros, dice! Normalmente se dice Valoria el Toro. Y es Valoria el Tauros en este caso. Yo te espero en la puerta trasera. Vale, pues venga. Vale, hasta luego. Vale, chicos. ¿Estamos preparados para entrar en la casa, Teta? Pues venga. Quiero entrar. Claro que quiero entrar. Vale. Vamos para adentro a ver qué es lo que hay. Y qué es lo que... ¡Uuuh! Vale. Ha cambiado por completo. Ya lo voy avisando. O eso creo. A ver... Bueno, por aquí vamos. Vamos a ir mirando todo. Hay entrenadores, obviamente. ¿Y esto qué? La puerta está cerrada. Al mirar de cerca se ve algo escrito. Introducir la clave secreta. Vale, la clave secreta es otra ahí. Vale, pues tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? Tampoco. Me acuerdo que era más o menos así en los originales. Inclusive también en Pokémon Esmeralda. Pero bueno, vamos a vencer a todo el mundo. Me apetece pelear. Por cierto... Hostia, se me ha olvidado... Se me ha olvidado quitarlas. Voy a activar... Bueno, voy a desactivar las asignaciones hasta la batalla de Aura, ¿vale? Para que sea un poquito más rápido. Porque si no, no sé si me va a dar tiempo a pelear con Aura o no. Y es que quiero hoy pelear con Aura. Así que vamos a desactivarlas. Así le velamos un poquito más a mi Slakot. A mi Slakot. A mi vago. Y os imaginaos levelear con Slakot sin quitar las animaciones de batalla. O sea, tócate, tócate lo que viene siendo el... Las bolas. De balls. De balls. Vale, está envenenado. Me cago en todo, pistón. Joder, estás en la mierda, tío. Vamos a meter a Joel Anda un poquito. Porque si no, es que voy a tardar la vida. La maldita vida, ¿eh, Gulpín? ¿Qué tal, Gulpín? Bien, 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 bien. Me gustaría avisar a Gulpín. ¿No dan ganas de... De achucharlo a este Gulpín? Dan bastante ganas. En fin, hoja aguda. Hoja aguda, la verdad es que sí que da mucha seguridad, ¿eh? No, bostezo, no. Bostezo, no. Vamos a sacar a Volta. Aún así, Volta a nivel 14 y Sefa a nivel 13. O sea, quiero decir que no está nada mal ya de nivel. Evidentemente tenemos el repartir experiencia. Que, de hecho, tengo que desactivarlo. Porque solo lo quiero activar de cara a farmear. A no ser que queráis que lo active. De hecho, he visto un comentario. He visto un comentario que decían... Fola, activa el repartir experiencia. O si no, te van a dar tras transportar de una manera bastante seria. Y quizás sí, ¿eh? Quizás sí. La verdad es que no lo he notado. De momento no lo he notado. Pero seguramente contra Aura sí que lo note. La verdad es que Aura la tengo bastante respeto, ¿eh? Se con busquen. Cuidado con ese con busquen, chicos. Mucho cuidadito. Vamos a coger ese objeto de ahí. A ver qué es lo que es. Que no sea ninguna poción ni nada malo, ¿eh? Un éter. Un éter. Venga, va. Un éter. Dame un éter. Dame un éter. ¿Galleta lava? ¿Una galleta lava? ¿En serio? ¿Lol? A ver qué es esto. Porque no me acuerdo. Seguramente es una mierda. Pero, coño, ya es diferente. Galleta lava. A ver... ¿Dónde estás? A ver, galleta lava. Vale. Dulce típico de pueblo. Lava calda. Que cura todos los problemas. Vale, es como una cura total. Pero se llama así galleta lava. De lava calda. Me esperaba, yo que sé, comentar los ataques de tipo fuego. Yo que sé. Tiene cara... O sea, tiene un nombre épico, ¿no? Galleta lava. Es como... ¡Wow! Vale, hacemos corte aquí. Vamos a vencer a esa chica de ahí. Que, por cierto, nos sigue con la mirada. ¿Cómo me ves? Te escondidete. ¿Cómo me ves? Vale. Vamos a cortar esto. En teoría no debería de poder... Oh, sí. Sí, podemos... Sí. Vale, es por aquí. Vale, sí. Tenemos que vencer a esta chica. Pero bueno, vamos a vencerla aquí y ya está. Vamos a vencer a todo el mundo, ¿eh? Lo voy avisando porque así farmeo y... Y así puedo ganar más fácilmente a la que más miedo tengo. Que es Aura. Ese Combustion. La madre que le parió, ¿eh? Y la verdad es que contra Blasco... ¿Cuándo peleamos contra Blasco? ¿Por segunda vez? No, por primera vez, de hecho. Porque no hemos peleado nunca contra Blasco. No sé. La verdad no me acuerdo. Y el Combustion tampoco sé en qué nivel está. Si este Meditate... Si este Meditate, perdón, está a nivel 17. El Combustion quizá a nivel 19, ¿eh? No sé, no sé. Pero me da mucho miedo. Mucho, mucho miedo. A ver... De hecho, yo creo que debería de evolucionar antes a mi... A mi Slakoth antes de pelear contra Aura. Slakoth evoluciona, repito, a nivel 18. A Vigoroth. Así que quizás sí que nos merezca la pena. O no. No sé. No sé. Ya, ya... Yo ya no sé qué hacer. Yo ya... Yo ya no sé qué hacer. Vamos por aquí. Cogemos el... El este. Vencemos al niño de ahí enfrente. De la gorra azul. Típico niño guay. Vencemos. Ahí está. Fue la encontrar un pergamino. ¿Qué tiene el pergamino? A ver. Fue la memorizada. La clave secreta. Vale. No me dice ni siquiera los números ni nada. Así que lo menos lo... ¿Eh? ¿Es objeto? Por aquí no, deduzco. Sí. Vale. Usamos corte. Cogemos el objeto ese. A ver qué es. Una galleta hielo. ¿No te imaginas? Galleta lava. Vale. Dos galletas lavas. Joder. Me esperaba galleta hielo o algo así. Pero no. Ya veo que no. Vale. Peleamos contigo. Eh. Señor de la gorra. Y creo que ya está. No hay más, ¿verdad? O hay otro... Puede que haya otra fase. O sea, otra habitación. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. En fin, nincada. A ver, nincada. Cariño. ¿En qué nivel estás? Nivel 14, 13, 12... Nivel 14, deduzco. Efectivamente. Vale. Nivel 14. No vamos a... Evidentemente a pelear con... Con Piston. Porque tiene... Está envenenado y todo. Y así de paso le leveleamos a muerte. Bien. Joder. Recordadme desactivar el repartir experiencia. Porque es que estoy viendo que no lo voy a desactivar en todo el episodio. Y quiero desactivarlo. A ver. Loja aguda. Aunque ese tipo de bicho es lo más potente ahora mismo. Le mato de un golpe. Perfecto. Hasta luego, nincada. Y el siguiente es otro nincada, quizá. Nivel 26 y a Microbile. Está bastante bien de nivel, ¿eh? O sea, dicho todo, ¿eh? Está muy bien de nivel. Puede aguantar un Asquash. Inclusive dos, me atrevería a decir, ¿eh? Bueno, realmente dos no lo sé, ¿eh? ¿Podría aguantar dos Asquash? No lo sé. Seguramente necesite un Pokémon de palanquilla. Un Pokémon Support en plan de dejarle para poder curar a Microbile de cara al combate contra Aura. Pero aún así, yo creo que vamos bien, entre comillas. Bueno, ya vamos viendo. Pero este episodio, la verdad es que tiene pinta... El combate contra Aura tiene pinta bastante de dar mucho, mucho... Tras, tras, por detrás, mucho por culo. Vale. Vencido este Yudut. Y en teoría ya está todo, ¿no? Ya hemos vencido a todos los de la habitación. Y no sé si hay otra. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hay otra o no hay otra? Por aquí podemos saltar. Y por aquí. A ver. Vale, la puerta se ha desbloqueado. Perfecto. ¿Y ahora qué? Vale, pues no. Ya está entonces. ¿Y esto? ¿Cinta experto? Pues ok. ¿Qué es lo que hacía la cinta experto? Ya no me acuerdo, tío. Madre mía. Soy un poco... Esto de estar un mes sin jugar a Pokémon y ya no me acuerdo de nada. Vale, potencia ligeramente a los movimientos súper eficaces. Debe llevarlo a un Pokémon súper eficaces. Uf. Esto puede... Rentar. Sí. Vamos a dársela a Joel. Sí. Vamos a quitarle el pañuelo seda. Y el pañuelo seda se lo voy a dar a Zigzagoon porque tiene golpe cabeza. Se lo podría dar a Slakoth, pero Slakoth no tiene ningún ataque fuerte de tipo... De tipo normal. A ver, la cuestión contra Aura es Slakoth meterle un bostezo. O sea, si hago bostezo a Slakoth... Ya y ya. Puedo dormir a... Si meto, perdón, un bostezo al Combustion, ahí ya sí que puede ser todo mucho más fácil y mejor. En fin. Borra esa ridícula sonrisa de tu cara. Es pronto para cantar victoria. Voy a crear nuevos trucos que te van a desconcertar. A ver quién ríe último. Vuelve pronto para probar mi nueva complicadísima trampa. Vale. Ya volvemos, treto. Vale. Nos vamos. Por aquí deduzco, ¿no? ¿O no? Sí. Por aquí. Vale. Vale. Pues nos vamos a curar y vamos directamente a por Aura. Que es por aquí hacia la derecha. Y vamos a hablar con esa vieja de ahí. Y veremos a ver. ¿Te imaginas que hoy me sale un Shiny, chicos? Rezaremos para que nos salga un Shiny. Yo creo que tenemos que decir en todos los capítulos, antes de empezar el capítulo, en plan, rezar un Arceum nuestro para que me salga un Shiny. Porque es que, bueno, para la gente que venga nueva del canal o que lleve suscrita, no sé, un mes o semanas, debo decir que en todas las series que he subido de Pokémon en mi vida, llevo dos años subiendo Pokémon, no me ha salido un puñetero Shiny. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? De hecho, tuve la mala suerte de que me tocaba levelear en Pokémon Oro Random Lock, pero tenía que entrenar o tenía, no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer, pero no me daba tiempo a levelear. Y un amigo mío dijo, te leveleo por ti, no sé qué. Le di el sub, leveleo por mí y a él le tocó el maldito Shiny. O sea, le salió en el juego un Shiny en Pokémon Oro Random Lock. ¿Qué os parece, chicos? O sea, el puto Karma es el puto Karma. Y ya está. ¡No tengo vidi! Así que me voy a pasar por el campo de abajo. Pues sale. ¡Taluego, vieja! Vale, aquí salen Pokémon. Evidentemente, Fola. Vamos a pelear con este tío. No, Megu. No, no quería... No quería. No quería pelear con nadie. Quería pelear directamente con Aura. Joventino, ¿qué tienes? Puchiena. Bueno, por lo menos... Tres puchienas. ¿A qué nivel están, tío? Es que son tres, eh. O sea, ojo. Vamos a tener que meter una poción a pistón. Bueno, voy a subir al nivel 17, así que vamos bien. Venga, evita el ataque. No evita ese ataque, por Dios. No evita ese ataque, por Dios. Bueno, vamos con Joel. Y ya está. Podría sacar a Zigzagoon, pero bueno. No importa tampoco. Metemos a Joel a muerte. Y ya está. Vale. Me voy a agotar. Bueno. Sí, me voy a agotar. Sí, da igual. Sí, le voy a vencer igualmente. Así que tampoco pasa absolutamente nada. Bueno, he visto en su nivel 17. Quiero aprender Amnesia. Es una tontería, eh. Amnesia, la verdad. A ver qué puedo olvidar. Finta, bostezo, relajo, tumba rocas. No. No, no, no. No quiero Amnesia porque Amnesia no es... O sea... Aunque pareja mentira... Conservar... Sí. Sí. Vale. Aunque pareja mentira... Slakoth es un Pokémon ofensivo. Es decir... Meter una Amnesia, un Slakoth... Yo creo que es una tontería. Así que no. No. Vale. Bueno, un Aron. Nah, seguimos luchando. Vamos a muerte. De hecho, Zigzagoon va a evolucionar ya, ¿no? Nivel 15. Bueno, Zigzagoon no sé a qué nivel... Pues, de hecho, es que ni Zigzagoon ni Puchina no sé a qué nivel evoluciona. No sé si... Creo que están por los 20. O evolucionan en torno a 20-22, puede ser. Nivel 16. Creo que no. Joder, madre mía. No me acuerdo, eh. La madre que te parió, Fola. Que no te acuerdas de cuándo evolucionan tus propios Pokémon. ¿En serio? En fin. Sí, cuando evoluciona mi... Mi Grobaya de Steptile. Que es a nivel 36. Joder, ya... No, sí, es a nivel 36. Los Iniciales normalmente, excepto Venosaur y algunos más seguramente, evolucionan a nivel 36 casi todos. Vale, no me han quitado prácticamente nada de vida. Un directo. Bueno, un directo podría ser interesante de cara a Aura. A ver, ¿cómo tengo mis Pokémon? Vale, todos curados. O sea, no me han... Ni siquiera me han hecho daño, así que guay. Vale, ahí está Aura, chicos, eh. Ahí está Aura. Ojito que empieza ya, eh. Quizá no tenía que haber empezado con Slakoth. Me cago en la conada de las conadas. En fin. ¡Hola, Fola! ¿Cuánto tiempo? Me había buscando Pokémon. Mi padre siempre me decía que hace mucho tiempo el mundo era mucho, mucho, mucho más verde. Y había muchos más Pokémon salvajes. Por eso nos dedicamos a la investigación, él y yo. Para saber más cosas sobre aquellos Pokémon de antaño. De camino hacia aquí. Me he encontrado con muchos Pokémon y he aprendido muchas cosas sobre ellos. Y de paso mi equipo Pokémon también se ha fortalecido. Así que, ¿echamos un combate? Debería poner sí o no. Para decirle que no y poner a mi Slakoth. Segundo. Cona de las conas. ¿Con qué me abre ese? Vale, me abre con un Wilmer. Vale. Bueno, un Wilmer no me da mucho miedo, la verdad. Tipo agua. Mi Grobile puede con él sin ningún tipo de problema. Así que vamos bien. Nivel 18. LOL. That nivel. Wilmer al 18. Eso quiere decir que... Que con Busquen está el 19-20. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Así que mucho cuidado. Vale, a ver qué me hace. Desenrollar. ¡Buf! Desenrollar a la puta madre. A ver si con suerte le mato de un ojo aguda. Dudo mucho que le mato de un ojo aguda porque tiene mucho PS. Ah, pues sí le mato de un... Vale, perfecto. Golpe crítico además. Vale, ha sido el crítico yo creo, ¿eh? He tenido mucha suerte. Gracias, Hax. ¡Gracias, Hax! Ahí está. Vale, el resto. Suben un poquito. Vale, no he quitado el... Soy imbécil. No he quitado el este, el reparte de experiencia. Vale, con Busquen. La cuestión está. Venga, parad el vídeo aquí y ponedlo en los comentarios. ¿Creéis que Pistón le va a meter un bostezo a con Busquen? ¿O creéis que Pistón no va a aguantar una doble patada de con Busquen? Ahí estoy ya dubitativo, ¿eh? Yo creo que lo aguanta. Pero es que yo no tengo ni puterea, así que... ¡Buf! ¡Buf! Estoy sufriendo ahora, ¿eh? Vamos con Busquen, por Dios. Haz foco energía. O algo así raro. ¡Postezo! ¡Vamos! Doble patada. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Kona de las Konas! Me cago en toda tu maldita Kona con Busquen del Averno. Estamos jodidos, no. The next one. A ver. Rastreo. No. Encanto. Vale. Vamos a probar con Bolt. Probamos con Bolt el tema de... A ver, hacemos un encanto para bajarle un poquito el ataque. ¡Encanto! Atacarena. ¡Ahora me hace Atacarena! ¡Ahora me haces Atacarena, maldito, con Busquen de shit! Nitrocarga. ¡Uf! Madre mía, tú Nitrocarga. Vale, ha disminuido el ataque. Bueno, si es que da igual, me va a hacer Ascuas o Nitrocarga. Si es que me da un poco igual, la verdad. Vamos con Golpe Cabeza. Atacarena otra vez. Vamos con Golpe Cabeza a muerte, o sea... Ya me da igual. De perdidos al río. Vale. A ver. La cuestión está en si mi Grobile va a poder aguantar o no va a poder aguantar 2 o 3 Nitrocargas. Si no tiene Ascuas, estamos bien, porque Nitrocarga creo que es físico y le hemos bajado el ataque. Así que en teoría no me debería hacer mucho daño. Ahora, la cuestión está en oja aguda o ataque rápido. Es mucho mejor oja aguda. Tiene 90 de potencia, ataque rápido tiene 40. Pero... Aparte del staff, por favor, que es 1.5, es 90 por... 90 entre 2 es 45. 90 más 45 es 135, ¿no? ¿Sí? Entonces, es 135 de potencia, pero le resta la mitad porque es poco eficaz. Por lo tanto, 135 entre 2 es 67,5, creo. Madre mía, eh. Fola el matemático. Por lo tanto, mejor oja aguda que ataque rápido, definitivamente. Vale, ataque arena. Vale, mientras no vites el ataque, no empieces a evitar el ataque, por Dios, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que no vites el ataque, por favor. Nitrocarga, a ver lo que me quita. Vale, me quita poco, eh, me quita poco. Oja aguda. ¡No vites el ataque, por favor! Vamos a cambiar la chef. Me cago en la cona de las conas, no vites el ataque, por favor. Por favor, lo pido, Aura. Me estás troleando, eh. No me quiero cabrear ni cagarme en todo, eh. Doble patada. Me cago en la puta madre. Me cago en la puta madre de las putas de horas. Joel, por favor. Joel, por favor. ¡Hacks! Que le dé todos los malditos ataques de tipo planta. ¡Vale! ¡Gracias, Hacks! ¡Gracias! ¡Hoja aguda! Nitrocarga. Ahí está, le damos. Vale, mitad de vida. No es muy eficaz, pero mitad de vida. Vale, vamos a curarnos. Sí, 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 sí. Hombre, hombre. Restaurar PSP... Eh... Hiperpoción. Voy a utilizar Hiperpoción. Porque... 50 no, puedo utilizar Superpoción. Puedo utilizar Superpoción, vale. Superpoción. Ayuel. Ahí está. Vale, Superpoción. Y ahí está, 63 PS. Doble patada. Vale, la doble patada no me quita prácticamente nada. Le hemos bajado antes el ataque. Y la defensa que tiene Micro Bile, además... Coño, es que me saca 6 niveles. O sea, que en teoría no debería tener problemas con este combate. Pero ese combustible encima está fallando mucho. Nitrocarga otra vez. Mita de vida estamos. Vamos. Oja aguda. Gracias, gracias. ¡Ahí está! ¡Cómo es que en fuera me cago en la Kona! ¿Y cuál es el siguiente? Por favor, que no sea un pájaro. Por favor, que no sea un Pokémon de tipo volador. Lo pido, lo pido, lo quiero, por favor. Es Rumis. Vale, gracias. Vale. In theory, in theory, esto ya está. Vamos con corte furia. Corte furia. Evita el ataque. Por favor. Por favor. Corte furia. Por favor. ¡Vamos! Gracias. Vale, Marte a la mitad. Súper eficaz. Ahí está. Vale, pues siguiente corte furia. Y en teoría ya está hecho. Venga, va, que quiero aplaudir. Quiero aplaudir este combate. Vamos, ahí está. Lo hicimos, chicos. Por fin. Uf. Pues me ha costado más de lo que pensaba, eh. A ver, pues sabía que me iba a costar este combate, pero no tanto como me ha costado al final, eh. Se han muerto todos menos mi Joel. Y eso que he estado una hora y pico leveleando con Slakot. Y al final mi Slakot no ha servido para nada porque le han matado una doble patada. Pensaba que la podía aguantar, pero no. Vícoro seguro que sí que ha aguantado una doble patada. Estoy segurísimo. Segurísimo. En fin. Fua. Has estado entrenando mucho. ¿A que sí, Fola? Parece que nuestros Pokémon están algo cansados después del combate. Deja que los cure. Vale. Pues perfecto, porque no voy a volver a Ciudad Portual. Así que vamos directamente a Malvalona. Vale. Tu equipo con se recupera con energía. Te mereces una recompensa. Toma esto que me das. Un Zauri. Gracias. Gracias, Agura. Vale. Fue la mete el Zauri en el bolsillo. Objetos clave. El Zauri es muy útil para encontrar objetos escondidos si hay alguno cerca. Emite un sonido y te indica su localización exacta. A mí me hace gracia ver cómo se mueve las luces que emite y las cosquillas que te hacen en la cabeza. Ya verás, en cuanto te lo pruebe ya no querrás quitártelo. Vale. Vale. Hasta luego, Agura. ¡Oh! ¡Va en bici ya! ¡Quiero la bicicleta! Seguramente mañana consigamos la bicicleta. Inclusive podríamos conseguir hasta una medalla. Mañana vamos a ver la gran Malvalona que tengo unas ganas tremendas de ver porque es una ciudad completamente nueva. Mañana, bueno, en el episodio siguiente. Ya sabéis cómo va la historia. Así que nada más, chicos. Vamos a aguardar. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Y ya está. Podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!